La luna está esperando que el sol transforme con sus rayos las nubes que le rodean, que hacen ver un cuadro interesante para los que observan este fenómeno al amanecer. En estas culturas del catatumbo, entre el jardín se escuchan los perros, las aves, y en la ciudad los moradores pueden apreciar, los que se levantan temprano, como apreciar esto que el cielo ofrece a todos los habitantes de nuestro jardín. Es un amanecer de color. Y es un color interesante. Es un color interesante porque nos va declarando la luz que emana de estos dos astros o lumbreras de nuestro mundo.